¿Un adicto puede sobrevivir a un apocalipsis zombies? Todos fantaseamos alguna vez con un apocalipsis zombies y creemos que vamos a ser como Rick Reigns pero en realidad ambos sabemos que probablemente seamos los primeros en ser mordidos porque te puedo asegurar que en estas fantasías no tenemos en cuenta nuestro estado físico y mental por eso el día de hoy vamos a tratar de sobrevivir como un personaje de Project Zomboid un poco más realista un personaje con dos grandes adicciones una es el alcohol y la otra es el tabaco aunque parezca algo sin importancia nuestro personaje tendrá que buscar estos dos objetos con la misma frecuencia que busca comida y agua ya que si no consume alcohol o tabaco le empiezan a dar estados negativos como estrés irritabilidad y ataques de ansiedad que dificultan muchísimo pelear y pensar con claridad el objetivo de este video es construir una base y abastecernos de recursos básicos como comida, agua y medicinas pero también conseguir grandes cantidades de alcohol y tabaco así nuestro personaje no se pone triste ¿Cuántos días creen que vamos a poder aguantar? Tecas ¿Dónde arrancamos? Muldraud, Riverside, Rosewood o West Point yo creo que vamos a empezar en Muldraud no, Rosewood empezamos en Rosewood y después vamos a ir pasando ya tengo hasta el personaje creado acá vamos a hacer alcohólicos desinteresados en el reciclaje fumador eso es como lo malo y lo bueno es espalda de hierro, señor de hacha, lector rápido, socorrista, cortador y valiente o sea técnicamente vamos a hacerle un leñador que tiene problemas con el alcohol vamos a empezar todo ahí todo pateado y después vamos a ir mejorando por así decirlo vamos a empezar así y vamos a terminar a su A papi es esa mi rey tiki tiki tenemos misiones también que las vamos a hacer de hecho voy a hacer una run solo con misiones tuve mucha suerte ya que nuestro spawn fue en la comisaría para empezar no está nada mal ya que hay muchísimos cigarrillos en los escritorios y probablemente también ropa de policía cigarrillos bien, bien, bien cigarrillos creo que acá hay ropa sí, efectivamente chaleco linda está un poco al pedo la verdad pero bueno, vamos a tirar esto la idea era conseguir ropa buena y lo estamos consiguiendo así que no me puedo quejar esto no tiene pinta de que sea la prisión esto es más la comisaría me parece y tenemos la armería ahora la vamos a marcar lo que sí no encontré fueron armas y eso está mal nada, tampoco hay muy poco loot porque pusimos loot raro por más que sea una semana después igual hay poco loot a ver esto está cerrado no, no, podemos jugar hay una sola vida vamos a ver cuánto sobrevivimos creo que si pongo escape o si luego escapo pongo pausa puedo ver qué tiempo llevamos uy, uy, uy se me trabó el cerebro vamos a limpiar un poquito vamos a ver si nos podemos llevar un auto que no creo pero bueno aquí hay un par de cositas cerillas sobre todo hola, nabu tiki tiki como que tengo hambre, ¿no? otra vez cerillas cerillas ok ah, ya no tengo más lugar bueno, lo puedo guardar acá, ¿no? ¿por qué no agarras las cosas? ¿y por qué esto lo bajó el...? no entiendo nada pero bueno, no importa a ver, necesitaríamos una mochila también aparte de la ropa buena mirá, pistola y escopeta me encanta esto lo vamos a poner en la... acoplar funda derecha ok, ya estamos empezando a estar un poquito ansiosos así que hay que tener cuidado empezamos a completar logros también eso está buenísimo a ver, si encontráramos un autito sería lo suyo tengo hambre y sed ¿por qué tanta hambre y sed tan rápido? no, no me... no, mirá, ahí tenemos ya encima ¿qué más querés, boludo? ¿qué más querés? a ver, ¿se podrá arrancar, che? a ver, creo que sale acá acá, mirá cero días pasados bueno, pasados qué feo debería ser completados o algo así uy, están a jet estos a ver está muy hecho, mierda qué lástima, qué lástima no, ni arranca esto a ver hay que aprender mecánica para arreglar autos y poder puentear y toda la cosa el motor dice 63% a ver en teoría necesito combustible nada más entonces, vamos a hacer lo siguiente voy a conseguir gasolina y vamos a tratar de irnos en este auto porque no sé si hay otro che, había un zombie acá, ¿no? bueno uy, necesito fumar, ¿eh? urgente así que vamos a empezar a guardar cositas yo creo no sé qué hago con esta ropa pero la vamos a dejar acá la vamos a dejar acá acá vamos a poner eso acá esto lo vamos a fumar bien, estamos bien podríamos estar peor, la verdad eso de toser no me gusta estamos atrayendo a mucha gente quiero esto me lo tengo que equipar en la primaria supuestamente ok y tengo que ir a buscar gasolina con esto amigo, veo muy despacio, ¿eh? tengo que subir las armas a melee y creo que voy a buscar hachas para subir hachas somos leñadores ah, no, pero somos leñadores claro, ya tenemos la hacha de vida ¿puedo sacar gasolina? sí ok, ok, ok añadimos combustible espero que sea lo del combustible nada más que no estoy seguro pero vamos a ver mejoró, ¿eh? ahí está, ahí está bien, bien, bien era combustible era combustible estoy como cansado vamos a tratar de una casita para dormir oh, es que esto es muy grande debe estar lleno de zombies y encima estoy bien de toser acá está acá está la estación de bomberos listo acá nos quedamos acá nos quedamos tengo que limpiar ok acá tenemos que dormir sacar hachas ok, tiene un par de cositas ok, tenemos uy, no veo nada, ¿eh? ok no estoy como muy cansado para pegar, ¿eh? rápido ok no tengo fuerza para pegar estoy muy mal, ¿eh? ahí empiezan a morir no los puedo matar soy muy débil como estoy tan cansado no los puedo matar no los puedo matar ni no si saco la arma acá me cago solo, ¿eh? no me pueden morder tampoco o sea, no me puedo regalar creo que voy a agarrar auto y les voy a pasar por encima porque si no voy a estar acá hasta pasado mañana a mí también se me está complicando se me complica uy, Dios no los puedo matar, boludo pero son los últimos esto, ¿eh? no uy, cabrón ok está mal pero no está mal uy, no se ve nada voy a dormir en el suelo aunque voy a terminar muy adolorido pero bueno este es el mejor lugar para dormir así que vamos a dormir acá tiki yo creo que vamos a seguir limpiando y nos vamos a quedar con esta base provisoria pero hasta ahora de las misiones tengo encontrar hachas lo vamos a encontrar ahora buena ropa la tenemos acá también encontrar licor y cigarros cigarros ya están encontrar un auto ya está y buscar una base para vivir ya está o sea, nos quedaría solamente encontrar licor por así decirlo por hoy y podemos ya estar más tranquilo perforadora de papel lápiz es una verga mío una verga vamos a tener que buscar alcohol urgente, ¿eh? ¿qué es esto? salís ¿eh? ¿saben que vamos a dejar cosas y vamos con una mochila porque así no se puede estar, eh? ¿otra vez estoy sobrenoliento? ¿acá no había una cocina? tequila ¡uh! ¿tomamos un trajito? a ver si me baja lo de irritable un cuartito es que sí hay que tomar esto mirá, hay bastante, ¿eh? acá hay refresco leche en polo no, ¿para qué quiero eso? la botella de tequila me la voy a llevar un cuartito tomamos, ¿eh? estamos bien bien, bien, bien me puso hasta la happy, ¿no? sobredosis, agitación ligera y leve sudor ¡ah! estoy, estoy estoy en pedo, mío vamos a la parte de abajo a ver si encontramos un hacha y salimos ¡uh! este pantalón, amigo está muy bien me llevo esto esto me lo podría llevar también, yo creo siento que me va a proteger más acá está, achita perfecto ¿y esto qué es? llave en forma de L pala más achitas acá, estornilladores yo creo que voy a equipar esta y voy a ir así, ¿eh? a buscar una mochila y alcohol a ver hay más lugares para lutear y todo pero en este momento no tenemos mucho lugar para estar luteando de hecho hay combustible hay baterías acá hay cuerdas acá hay más ropa también hay que limpiar todo este lugar los alrededores ver si se puede acercar porque si va a ser nuestra primera base la idea es tratar de aguantar lo más que se pueda así que ok vamos a aprovechar la luz una mochila tenemos que buscar y tenemos que buscar alcohol no sé si por acá están las tiendas no, por acá no están las tiendas eso es eso lo desactivé yo no me la conté porque está activo no, porque está activo eso, amigo decime que se puede matar porque si no tenemos un problema por favor no, eso está rotísimo amigo eso es un zombie especial verga tengo que ver eso porque ese bicho no para de perseguirte y es inmortal en el mod pero yo lo desactivé amigo así que espero que sea un zombie normal y me esté molestando nada más no, como me mordás tardo mucho en matar estoy muy cansado había un lugar estos tienen departamentos arriba, no? a ver sí, acá hay departamentos acá vamos a aprovechar a dormir un ratito el problema es que están entrando así que vamos a ver aquí oh 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 vacillitos vamos rápido vamos rápido hay que matar rápido hay muchos zombies que vamos para limpiar ahora estoy muy cansado miren arriba como estamos estamos en la jet amigo ahí está no 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 te lo puedo creer amigo no te lo puedo creer no me digas que estoy mordido no no quiero durar dos días me paré un segundo al leer el chat boludo daño leve no tengo nada oh dios me salvé me salvé me salvé me salvé qué cagazo me acabo de pegar amigo mucho alcohol tequila y toda la cosa acá rompieron ok tenemos qué mierda qué mierda qué mierda era eso boludo no me tengo que ir de acá me cagué todo boludo me cagué todo creo que eso atrás no te puedo creer amigo es el mod ese que puse boludo es que necesito todo esto esto está muy bien amigo pero por lootear creo que me puedo morir estoy muy cansado para pelear qué cagazo me pegué necesito comer algo antes de irme es que cuánta gente allá afuera qué problema amigo es que si no tuviera sueño ok 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 pistola de caja de cartuchos magnum qué es esto a ver son dos o tres fácil acá no tengo buena puntería así que pero van a romper acá así que vamos a tratar de abrir y correr para atrás ok son dos nada más nos tenemos que ir nos tenemos que ir de acá porque esa witcher va a traer más y encima oh my goodness ok 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 acá ya no se puede estar nos vamos a tener que ir tenemos algo de alcohol así que no estamos tan mal necesitamos una mochila nada más así que nos vamos nos vamos nos vamos porque esto está repleto de zombies entra y vámonos por favor entra y vámonos por favor entra y vámonos por favor arranca 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 bien libros que hay acá cómo usar generadores eso es importante creo ¿no? pasar otra vez ok como se levanta así amigo me caguí cómo te levantas así tan rápido no pensé que me mordía no pueden salir así estoy fuera si salgan así generador uuuh nice ¿qué tenemos acá? pala tierra yo me voy acá tú no tienes flow tú no tienes flow no me voy a mi base amigo yo no me quedo acá ni el polo eh no esto es malo ah dejé la puerta abierta ay no se llenó de zombies amigo y me rompieron el portón mmm esto es malísimo ¿no? nuestra base boludo y ahora no sé nada de carpintería yo vamos a tener que buscar carpintería para cerrar esto les dejé la puerta abierta y me rompieron el cozo me va a darle bueno mirá les comento lo que vamos a hacer cuáles son las misiones de ahora de esta ronda ahora que es encontrar la mochila que no pudimos mejorar el auto encontrar una base porque acá ya entraron ya vimos que pueden entrar tranquilamente buscar una mejor ropa porque está toda mordida está ya mordida un tres veces me gustaría aprender habilidades y encontrarnos con el equipo o sea con el tommy el mirko y no sé si el rol puedo entrar si tengo cero de la discora sigue una inflamación de ese hay de tres golpes abre una puerta esta de la armadena está muy roto estoy en la comisaría uuuh bien bien tenemos armas ah muldraw caja de perdigones de plomo caja de cartuchos caja de casquillos de magnus no ok 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 maletín negro cargador de m14 día 7 se corta la luz día 10 se corta el agua para que sepan eh encontré no es mochila pero es un bolso eh un prisionero con bolso me lo llevo eh tendrá lor estos boludo o que traje de prisión me lo llevo a ver equipar en espaldas tengo mochila bueno no es mochila como tal pero me sirve este bolsito eh para empezar ya tenemos la primera misión adentro eh dale moxi primera misión de hoy es que reencontrarme con los chicos y buscar mejores armas y un mejor auto también una escopeta hay más mochila para ustedes acá eh encontré un grupo de prisioneros mirá que buen lore boludo prisioneros y policías así que si vienen van a encontrar de todo eh pero pusiste muldra o no si estás en cualquier lugar porque un lugar rosa no me sale acá eh no creo que si pusiste muldra o estás con nosotros necesito que nos encontremos boludo porque tengo que darte la mochila si o si alguien vive en la casa quemada ah si estamos re cerca estamos re cerca me parece eh si estamos re cerca Mirko a ver ah no pará si estoy viendo mi propio mi propio soy un tarado abrirme a mi Mirko a ver creo que estamos cerca creo que estamos cerca no nada que ver ah si y no sé ahora creo que sí que está lleno de negocios yo estoy en rosewood ah estoy en rosewood yo no estoy en muldra boludo ay como trolleé como trolleé como trolleé trolleé una banda amigo uy que pajera ay que culiado que soy amigo que crack si encuentras ustedes y ya ya voy para allá trato de llegar claro está en muldra usted mapa de muldra tengo mapa de muldra ahí me fijo eh no estoy tan lejos no estoy tan lejos estoy en la ciudad al lado eh ¿escuchan esa sirena boludo? no 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 parece la sirena de silent hill boludo no mirá lo que hizo todo ahí está ahí está la comisaría creo que mierda está pasando boludo creo que viene creo que no me van a bombardear amigo vení vení mal mal si viene yo lo escucho ¿lo están escuchando? métanse por las dudas adentro de algo eh no sé que es eso es un evento vení vení vamos a esta vamos a esta es un evento pero no sé que es eso boludo a ver si están bien sí pero el Mirko me preocupa que está mordido boludo si no fuera porque el Mirko ¿dónde te mordieron Mirko? de última cortaste el brazo ¿cómo vas? no Nico ¿te tenés mordido? dice mordido y tenés un 7% de infectarte a lo mejor todavía no estás infectado si estás mareado vamos a tener que ir a buscar la cura puse el mod de la cura igual así que igual yo soy médico ¿puedes fluir en algo? no sé no sé cómo funciona el mod honestamente pero bueno es cuestión de probar no mueren no mueren no no importa vos tenés que fijarte que no estés mareado si estás mareado ya está estás infectadísimo no duraste ni un día hijo de puta miren la cantidad de cosas que tiene ni un día duraron hijo de puta boludo ya fue no lo último más nada me quedaron generadores me quedó todo pero esto es como nuestra misión principal boludo salvar al Mirko boludo mira todos los zombies que hay amigo what the fuck amarillo amarillo a ver para estoy llegando estoy llegando estoy llegando me estoy desmayando y por el sueño estoy muy cansado voy a tener que si pero estoy buscando a Mirko no lo encuentro boludo estás caminando por la ruta a ver es que no sé qué tan lejos estás yo también me estoy llegando desmayado esto es donde estábamos ante Mirko uy subite 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 rápido rápido si si la vi la vi subite ahora tengo que parar porque me muero vamos a alejarnos de todo este quilombo que necesito descansar me voy a morir me voy a morir boludo o duermo o me muero viene el zombie viene el zombie para para vamos a la casa hago una casa ya fue bájate bájate metete a la casa abrí yo trato de matar a los zombies uy el de zinga amigo entra por la ventana ahí abrí la puerta te veo teletransportarte boludo ahí está por fin boludo un lugar para dormir bueno yo me acomodé un poquito si pueden dormir todos adelantamos rápido duerman y nos juntamos y volvemos a retomar un poco porque esta está la misión de encontrarnos la hicimos por lo menos hasta la casa ahí ahí está uh mira como está curé si tres que hace bueno la misión era reencontrarnos y nos reencontramos aunque por mucho tiempo claramente porque va a durar menos que un pedo el mirco uh gracias amor son una maldita genia un puede ser el mirco que no haya durado ni un día boludo que hace que hace que hace que hace no quiero que quiero que busquemos algo para sentarnos en serio te mordió no en serio no ah pues vos sos muy malo amigo eh sos muy malo el corazón a ver dejame que me te reviso me arrebataron no lo volvieron a infectar a mi a este pibe secar los trozos ¿desinfectado o a morder? disinfectado no sé no disinfectado disinfecta la herida digo ah ok 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 bueno vengan al auto vengan al auto vamos a dar unas vueltas no arranca no arranca no arranca no arranca hay que bajar hay que bajar hay que bajar mirco mirco bajo mirco bajo se complicó se complicó se complicó metanse acá metanse acá y limpiamos abajo vamos a limpiar acá sí 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 reparense no importa no importa pero es para calmarnos un poquito o venga venga siganme 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 full abajo full abajo y hay unas casas nos metemos en las casas y ahí estamos más tranquilos coman aprovechen a comer tomen agua fumen boludo sí está mala mierda o sea o sea nosotros no pero a mí me preocupa de la mordida del mirco boludo porque se muere y se va de la serie boludo ah ¿tenes la idea de esta camioneta? sí sí uh rompí la ventana al pedo pero bueno ya fue tranca es que igual nos tenemos que quedar acá hay que limpiar un poquito boludo porque no podemos ir así si no sé cómo está el mirco boludo para que hay un montón de zombies eh creo que hay un zombie especial acá encontré el zombie de la cura mira sí 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 chau sí tenés la cura tenemos la cura tenemos la cura nada te lo puedo creer amigo ¿qué hacemos? esperamos la llevamos pero esperemos no te la tomás todavía no te la tomás no te la tomás espérate a ver que te agarre fiebre bien bien amigo encontramos cura GG ok vamos para adentro boludo vamos a dormir voy 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 a ver si no lo infectaron esperemos un poquito para tengámoslo como reserva pero yo no le dejaría la cura a mi yo me la daría miedo o la dejaría en un auto conmigo y pero yo soy el que se la tiene que traes cargar de arma vos el plata claro el fruta nunca muere boludo hay que escarchar ya una base yo estoy llegando al día 10 de vida no puede seguir asiento ahí está nuestro auto que vuelve porque tengo balmas y balas y cosas y dale un poquito más creo que yo te digo cuando acá a la derecha acá a este lugar es mirar esta fábrica para que sepa así esta es la base voy a tratar de limpiar un poco mientras buscas al Mirko me lo traes y después te vas a buscar al 3 ya tenemos base entran entran estas cajas hay algo tabulones si cosas para cultivar pintura pero no se si hay herramientas mucha pintura cosas de carpintería recuerden que yo soy el amo de las hachas por así decirlo así que les encargo si ven estamos bien estamos bien como un montón necesitamos encontrar ropa buena para ustedes pero ya tenemos base habilidades voy a aprender voy a aprender ahora que quiero aprender mecánica y quiero aprender electricidad estoy en la ruta grande creo ok dale full para arriba y vas a encontrar la base donde vivíamos antes guarda 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 que hay uno también tenemos que cerrar que bien me da la hecha que bien me da la hecha esta boludo que bien me da la hecha me falle la puta madre justamente estoy pasando por la L y ya estoy llegando listo dale necesitamos a alguien que nos cura mientras la dormimos o cerrar acá y dormir todos boludo si llegó el 3 si llegó el 3 si te son 3 vos sos capitano mira llegó con una copeta necesitamos que guarda que hay fuego amigo ojo que hay fuego amigo no pero tú es que van a ganar todos ahora tapea todas las puertas Mirko salimos por la puerta grande de ultima tapea todas las puertas y ventanas rápido 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 voy a aprovechar a dormir rápido buscan las cajas no tengo inventario no es que necesitamos encontrar una mochila necesitamos buscar comida no hay comida hay muy poco loot no hay muy poco loot como si agarra todo lo que encuentre yo hermano quiero más que una escopeta para limpiar grandes gordas que lo estuve probando la otra vez que bien está que bien funciona la escopeta molesto de muy mal humor me sale porque ah necesito es caviar no si porque sale una calavera al lado tuyo boludo por eso lo dice porque tiene ropa de mujer boludo saca los cigarros del escritorio tres te lo dejai osea yo me la estoy re transgardeando ahí esto te lo estudiando no subas no subas no subas no subas no voy a subir no porque yo me la estoy viviendo un montón yo no puedo así con esto necesito seriedad hay que ir a buscar comida vamos a ir los grupos a ver escuchame fuera joda necesitamos buscarte ropa porque te van a morder y te van a morir y tomate la cura por las dudas Mirko porque estás comareado y no hay zombie acá así que tomate la cura estás infectado venito tres hay que apurar igual hay que buscar alcohol ya tenemos la cura Mirko entonces ahí vamos a buscar justamente vamos a buscar comida es una almadena eso hay que llevarlo porque está bueno acá está acá está acá está tres mirá acá arriba está hay que limpiar acá y llevar alcohol y comida para los chicos rápido acá hay uh miren todo el alcohol que tenemos listo misión completada amigo ahí ya vamos ya le dimos ya le dimos la cura al Mirko ahora solo necesitamos curar la depresión y esa ansiedad que tiene pero estamos creo que nos acomodamos muy bien ya voy por el día 11 boludo ah cura de nuevo tengo cura de nuevo acá si 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 genial amigo genial bueno no es tan difícil de encontrar no si si tenemos cura tenemos cura por acá ya pasamos estas casas están todas hay que empezar a marcar con una X lo que ya está luteado pero estamos buscando latas de comida si se cortó el agua amigo que no me la conté el agua día 12 ah y se va a cortar la luz también tenemos que encontrar un generador y bidones de agua o hacer un mecanismo que el que sea carpintero que un mecanismo de agua está muy urgente a ver si encontramos un generador acá si encontramos un generador acá estamos como queremos ya le encontró un generador nada están como quieren ustedes tenés botas militares acá atrás ya camiseta militar y saco de dormir este me lo llevo generador ya tenemos así que no hay que buscar uy está lleno de zombies boludo mira encima vamos tosiendolo vamos traiendo todo boludo no acá es imposible agarrar auto no viene mucho viene mucho retrocede 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 se me trago uy la puta se me trago justo no no te vienen mucho me mordieron me mordieron fuck uy no me pasó nada es que tengo mucha ropa boludo corre 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 no no me digas vení me damos uno para la ciudad nos vamos a meter en una casa vení porque si estamos cansados hay muchos zombies boludo no pero quiero otra habitación acá no nos podemos quedar vení vení seguí 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 no te quedes pendiente porque tenés otro al lado vení por acá arriba y vamos al segundo piso segundo piso y en la al final ahí vamos a dormir seguí corriendo seguí corriendo hasta el final del pasillo acá se puede abrir mira entra entra me despertó algo no pude dormir que déjeme ah ok te dejo unos cigarros en el suelo tenés encendedor acá mirá fíjate fumá fumá a lo mejor están afuera boludo si si están acá están acá rompieron rompieron entraron entraron tenemos que salir pero fíjate si no hay si vienen una banda atrás ya o limpiamos se cayó uno mire a ver vení vení y al final al final de esto al final de esto ah si si ah es que hay escalera igual acá al final pero no hay nadie acá aparece hay muchos zombies es que está muy difícil salir acá ahí está no no me mordieron no te puedo creer a mí me mordieron tranquilo 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 fíjate curate 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 que design de mierda boludo el que si no la jugamos mucho curate curate te curro te curro te curro te curro no no me mordió no tenés nada no te saló la ropa curé encima no no se me va a dar el sueño no es que no se nos va a ir hasta que no dormamos así que seguidme vamos a tratar de oh no pará 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 no 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 vas a tener que pelear vos y yo te alumbro podemos correr por las escaleras pero te podes caer no 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 si que puta baja 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 los muco baja 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 podes bajar ahí está ahora si te mordió no si te podes curar si 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 vamos a esperar a ver que te decía mordido la aceración mordido y si ya cagaste bueno tenemos cura tenemos dos curas tengo yo y una que no agarramos así que no corras vamos caminando tranquilo hasta encontrar un auto te voy a soltar acá en el piso y la rompes ahí en el piso dale tómatela tómatela nifaste todo vamos si si bien listo ya estás curado no pasó nada no te metas no te metas hay que salir vamos a la base vamos a la base no me voy a morir me muero ¿te morís? tengo terminal tengo ¿pero te curaste o no? si pero me muero igual si me muero no 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 pero no entiendo por qué no entiendo por qué cuatro días nueve horas asesinaste doce zombies yo te decía por qué tenías muy poca vida navarro o qué muy poca vida navarro no ya me alcance no puedo correr más o sea si no llevo la base ahora estoy acá al lado igual pero estoy 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 en la base estoy en la base uy está lleno de zombies amigo no habían tantos zombies recién el problema es que si entran ahora no tengo como sacármelo encima porque estoy muy cansado tengo que disparar si disparo voy a traer más y va a ser todo un círculo vicioso un círculo vicioso pero creo que puedo traer bueno yo llegué no pudimos agarrar lo que queríamos pero de hecho literalmente no agarramos nada creo ¿no? o sea una cura nomás y el generador sabíamos dónde está claro la cura te la pusiste vos y el generador sabíamos dónde está y nos faltan las ollas y todo falta un montón de mierda todavía boludo ay entraron ¿eh? no entraron a la base entraron a la base encima ya no tengo carpintería boludo como para arreglar yo ya sigo buscando una camioneta creo no me adquiro el acido si querés que ir tanto nomás o me pongo a leer un poco para aprender mecánica y eso y así puedo entiar creo que puede ser más práctico eso esto se pausa si yo así voy al baño rápido ah pero no lo puedo creer fui al baño un ratito ya había cortado la grabación pero dejé el juego en pausa porque pensé que pensé que no pensé que estaba pausado el juego pensé que no seguía y vuelvo y me encuentro con esto no salí del juego porque bueno no está avanzando entonces bueno ¿para qué no? no lo puedo creer amigo o sea estábamos muy bien para seguir la partida tranquilamente también estoy muy muy frustrado porque estoy estábamos muy bien de cosas o sea estaba para llegar a los 100 días y solo hicimos 14 días amigo no lo puedo creer estoy estoy muy enojado en este momento y cuando venía para acá de vuelta a la oficina o sea mi setup digo no voy a hacer cosa que que el tiempo siga corriendo pero es que yo para mí estaba quieto no estaba funcionando ay a mí no lo puedo creer estoy muy tilteado amigo muy tilteado pero bueno nada el reto era este hasta acá a ver cuánto aguantábamos y nada estoy enojado porque podríamos haberse ido tranquilamente hasta los 100 días que era la idea pero bueno acá queda y ya vemos que sigue en la próxima en el próximo reto si te quedaste hasta acá sos del 1% que se ve todos los videos completos así que a vos muchísimas gracias espero que te haya gustado sé que al final fue un poco raro pero bueno un error humano muchísimas gracias por ver déjame en los comentarios si te gustaría ver más de este tipo de videos en el canal en la descripción vas a tener todas mis redes mi canal de whatsapp y nada activar las notificaciones para no perder ningún video muchas gracias nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.